En el huerto de los Olivos, mis hermanos han presenciado la noche oscura de Cristo. El discípulo sigue al maestro. La cruz es el precio de su ser para los demás. Y abrazado la cruz, Nolasco muere el 6 de mayo de 1245 en Barcelona, después de convocar a los hermanos a un amor cada vez más acentuado a los cautivos. El carisma mercedario es la merced, la misericordia para los crucificados de la tierra. Nolasco muere el 6 de mayo de 1245 en Barcelona, Nolasco muere el 6 de mayo de 1245 en Barcelona, no se olviden de la rueda de Cristo. Nolasco muere el 6 de mayo de 1245 en Barcelona, El seguimiento de Cristo Redentor lleva al mercedario a promover y luchar por la dignidad de la persona humana, por el respeto a los derechos del hombre y por la denuncia profética de todo aquello que atente contra la dignidad y libertad del ser humano. El mercedario con ojos de fe descubre a Cristo Redentor en cada persona humillada y maltratada. En cada persona privada de libertad, en cada persona esclava de su egoísmo. En cada cautivo, en cada esclavo, en cada marginado, el mercenario descubre a Cristo Redentor, que sufre y muere allí donde sufre y muere un ser humano. Y siempre María preside toda la acción mercedaria. Hoy, desde los brotes más nuevos de mis ramas, los mercedarios viven su compromiso redentor. Realizan un servicio de ayuda humana, espiritual y evangelizadora con los hombres y mujeres encarcelados. Ofrecen casas de acogida para las personas privadas de libertad en su camino hacia la liberación. Ayudan a quienes salen con permisos penitenciarios, en libertad condicional o definitiva, y carecen de apoyo familiar. Animan con su espiritualidad redentora y mariana, las comunidades parroquiales, a ellos encomendadas. Apostan por un servicio liberador en el campo educacional. Efectúan una tarea misionera con la evangelización, la promoción humana y social en el tercer mundo. En las casas de formación mercedarias, se preparan los candidatos a prolongar en clave de actualidad la respuesta al amor de Dios, con la respuesta certera al grito del hermano y con el acento de la misericordia mercedaria. En las puntas de mis hojas, el rocío del amanecer teje un mensaje. El amor de Pedro Nolasco es un amor liberador porque está libre de sí mismo, encadenado al querer de Dios, abierto a todo cautivo, hijo de Dios. Como el amor de María, madre del Redentor, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!